Alejandra Ábalos se le va a la yugular a Enrique Guzmán después de que se viralizara un video que muestra la reacción del cantante en una entrevista con un reportero de un medio con orientación gay. Pues claro que es homofobia, papá. Hay gente que, sobre todo en la cuestión masculina, en el género masculino, existe bastante rechazo a ese criterio de aceptar a la comunidad gay. Y la verdad es que creo yo que lo dicen de forma despectiva porque tú y yo sabemos cuál es el significado. Es producto de haber recibido siempre una educación determinada. Probablemente esa generación creció con ese tipo de estigmas. En otros temas, Alejandra compartió que ha estado al tanto de la salud de José José a través de su hijo José Joel. He hablado con José Joel. Él me ha estado diciendo, mi papá está en tal estado, estamos haciendo tal tratamiento, está bien, está bien de ánimo. Yo no quiero tampoco estar encima. Cuando sé que una persona se siente mal y está en un hospital, yo prefiero estar como un poco ajena. ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo se encuentra? No, él pues se encuentra estable, se encuentra bien, está bajo de peso, pero tiene mucho ánimo, le están dando nutrientes. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.